el tiempo subió jesús a jerusalén ahí existe una piscina cerca de la puerta de las ovejas llamada en hebreo betesda la cual tiene cinco pórticos en ellos y hacia una gran multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos aguardando el movimiento de las aguas pues un ángel del señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua y el primero que después de movida el agua entraba en la piscina quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese estaba ahí un hombre que hacía 38 años que se hallaba enfermo jesús al verlo tendido y al enterarse de que llevaba y a mucho tiempo le dijo quieres recobrar la salud el enfermo respondió señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua por lo cual mientras yo voy ya se ha metido otro le dijo yashua levántate toma tu camilla y anda de repente se halló sano este hombre tomó su camilla y se puso a andar era aquel un día shabat por eso le decían los judíos al que había sido curado es shabat y es ilícito llevar a cuestas la camilla les respondió el que me ha devuelto la salud me ha dicho toma tu camilla y anda le preguntaron entonces quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda pero el curado no sabía quién era pues yashua había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar más tarde jesús me encontró en el templo y le dijo mira que has quedado curado no peques más para que no te suceda algo peor el hombre fue a decir a los judíos que era yashua quien le había curado palabra del señor hoy domingo 15 de mayo el 2022 tenemos estamos en las puertas de lo que es el eclipse de la luna de sangre como ya sabemos durante ciertos periodos de la historia coinciden cuatro eclipses de luna que se les llama eclipse de sangre ya sabemos todos la historia de que es porque se pone y se torna un color rojizo raramente coinciden en dos años cuatro lunas hace aproximadamente siete años tuvimos lunas tétradas ahora 2022 coinciden precisamente con las dos lunas de sangre de hoy 15 de mayo y el próximo 8 de noviembre con las del año pasado 2021 para que se vuelva a repetir un ciclo de lunas rojas lunas tétradas por un eclipse tocará más o menos después de 600 años en el futuro y hace casi 700 años que no ocurría este mismo periodo este ciclo de lunas tétradas lo cual nos hace preguntarnos por qué justamente hoy en el 2022 que coincide con 2021 hay que tomar precauciones por supuesto que sí ya hemos visto a lo largo de esta semana coincidentemente con las noticias de los últimos dos meses de que varios productos se me estaba acabando cuando me comentaban por ejemplo de que ya no hay ciertos productos para poder elaborar automóviles nuevos o que te están pidiendo que te esperes casi año y medio para que te entreguen tu camioneta automóvil nuevo dije eso está mal esta semana repito coincide la noticia de que en eeuu uno de los principales países a nivel global se está acabando la leche para bebés casualmente algunos estados de la unión americana rechazaron la propuesta de la ley nacional de aborto sin embargo casualmente ahora que se queda para atrás en general en el país esta ley del aborto coincide con que no hay leche para bebés y luego dice la vocera verdad que la leche para bebés no es fácil de hacer las los piquetes eso sí son fáciles de hacer y a todos los autorizan y la leche para bebés no a todas las farmacéuticas les autorizan entonces ahí al gato encerrado pues probablemente ahí te lo dejo tu criterio y bien en el evangelio el día de hoy con este domingo del paralítico el cuarto domingo de fecha de pascua ya estamos cada vez más cerca en primer lugar de lo que es el pentecostés pero también de lo que es la gran tribulación cada día que pasa es un pasito más que estamos dando ya no hay reversa puede se puede mitigar un poco el dolor que nos va a generar a las familias del mundo sí pero que se puede evitar pues ya no ya no estamos en esa época y este evangelio me recuerda y nos pregunta lo mismo verdad el de antemano sabía por ejemplo aquí que el paralítico de 38 años de estar sufriendo quería sanar sin embargo le tiene que preguntar ni que respetar esa voluntad de esa respuesta personal al igual que la espera de nosotros y le dice quieres recobrar la salud porque hay que recordar verdad que aquí el evangelio no especifica cada cuánto tiempo se aparecía ese ángel del señor a remover las aguas sin embargo había que estar atentos en cuanto a lo mejor veías unas burbujitas o que apenas se movía a lanzarse para poder poder recobrar la la salud entonces igualmente ahora en el 2022 el señor nos pregunta verdad a lo mejor no necesariamente nada más es quiere sanar espiritualmente quiere sanar corporalmente quiere sanar psicológicamente quiere sanar tu matrimonio quiere sanar tu familia sino también te está preguntando quiere seguirme vamos viendo cómo en estos tres semanas de pascua el señor ha obrado de diferentes formas su presencia ha obrado sus maravillas tanto las miróforas de la semana pasada como en el domingo a santo tomás entonces el señor obra y nos recuerda su presencia que aunque la va a retirar del mundo probablemente eso significa es uno de los avisos de un eclipse de una roja verde sangre que el señor retira su auxilio al mundo porque el mundo le ha le ha dado la espalda le ha dicho no 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 quiero sanar no te quiero seguir también dicen quienes se encargan de estos estudios verdad de lo que es la astronomía no la astrología lo que es astronomía sagrada nos indica también verdad luna roja significa guerra pues el señor nos agarre confesados como luego decimos en la iglesia entonces el señor aquí también hace esa reflexión verdad como nuestra vida la llevamos de una manera muy muy medio que decirlo tal cual es hay personas que nada más van a su trabajo nada más van a su escuela y llegan a la casa y creen que alcanzar el reino del dios de dios es el llegar hacerse un sándwich y tragárselo eso es su concepto de salvación que quiero decir con esto que no quieren ir a la misión que no quieren ir a la iglesia no quieren hacer obras de caridad y caen en esa mediocridad en ese conformismo o hay gente que en ese mismo tenor ya un poco más fuerte siempre nos dicen nunca tengo tiempo aquí se ha hecho la invitación constantemente para que nos acompañen a la misión para que nos acompañen a la ermita para que nos acompañen al terreno y la respuesta es la misma verdad lamentablemente gente muy apreciada por por este servidor es no tengo tiempo aunque hay si me doy el tiempo a lo mejor de un vídeo un pedacito de tu vídeo en internet bueno dirías algo es algo sin embargo eso es lo que le damos al señor el nunca tengo tiempo el si puedo me hago un breve espacio unos minutos para que no vayas a decir que no sin embargo si tenemos tiempo para la fiesta tenemos tiempo para la comedera tenemos tiempo hasta para ir a los casinos estamos todo el día en la máquina metiendo dinero y perdiendo no le hace que así que como una amiga mía no les comentaba alguno de ustedes que ha desarrollado una adicción en ciertos periodos del año que cuando los docentes que nos dan allá en que nos dan a veces dos quincenas o hasta tres quincenas de descanso en el verano entonces ese dinero ha ido y el hogar de dárselo a los pobres de aplicarlo en ella misma de dárselo a la iglesia de ayudar a su familia en el casino todo el día en la maquinita jalando la palanca nada más esperando recuperar algo que ni lo recuperó al contrario lo perdí así hay muchísima gente de los casinos llenos los cines también las fiestas también los viajes también pero la misión la ermita o el terreno bien gracias a dios entonces también esa es una respuesta el señor por eso nos pregunta verdad y cuál es nuestra respuesta voluntaria pues que no nos pase lo que dijo una vez un soberbio no que sea no yo yo no necesito ir a esas cosas el señor no me necesita porque dios sabe que yo soy bueno en caridad entonces ahora resulta que ninguno de nosotros está en el camino correcto nada más esas personas con soberbia este que creen que ya porque dicen que son buenos ya se ganaron el cielo sin necesidad ni siquiera se hace el sándwich como el primer caso qué tal este haya a lo mejor un mensaje nada más para este tipo de personas pues si me está escuchando verdad y usted está cayendo en alguna de esas conductas mucho cuidado deje de ser tonto no me gusta que sean tontos y a quien contesta así de que yo no necesito a dios pues nada más decirle a viejo huango como cuando te enfermas como cuando tu familia le va mal como cuando tu trabajo lo pierdes ahí se hace llorón ahí rezándole a dios entonces volvemos a lo mismo ya dejemos las excusas así como aquí en el evangelio el señor pregunta y el señor obra pero cómo va a obrar en la en la en la vida y en los corazones de esta gente ladina que nada más se la pasa buscando hacer el malo cómo se la pasa evitando hacer el bien recuerden verdad ahora que se están aproximando nuestros últimos eventos uno de los tantos que se nos van a presentar es el gran aviso universal donde veremos en unos minutos como el señor ve nuestra alma tal cual él la ve imagínate nada más lo que va a decir de cada uno de nosotros verdad este tú solo pensaste en ti este este es el mal que has provocado en los demás pero también este es el bien que dejaste hacer y que no quisiste y que no quisiste hacer para honrarme ha sido nada más un diácono para ti fuiste en vida un hipodiácono para ti mismo fuiste nada más un profesionista para ti pero para mí nunca tuviste tiempo nunca me quisiste dar nada entonces seamos como este paralítico demos respuesta al señor de digámosle un sí desde el fondo de nuestro corazón y tomemos nuestra camilla y andemos tal cual el señor nos lo pide esa camilla espiritual y quise finalmente nada más para quienes están viendo en directo es esta transmisión quisimos hacer el oficio de típica nocturno precisamente para aprovechar que está empezando o a punto de iniciar ese eclipse de sangre para que mientras estamos en la reflexión en el análisis podamos al mismo tiempo pedir al señor y estar en oración acuérdense que donde dos o más se juntan en mi nombre ahí estaré yo dice el señor la tarea del evangelio el día de hoy va a ser apagar la televisora apagar el netflix apagar el celular también hacer diferentes tipos de ayuno obras de caridad y ponerme a analizar el evangelio según san juan capítulo 5 versículos 1 al 12 sí sí